Para este año, el factor económico de América Latina podría contraerse ante un desempeño débil de las principales economías, según lo señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. América Latina se perfila a otro año de contracción económica en el 2016. Es lo que proyecta la Cepal a partir del desempeño más débil de lo esperado de las principales economías regionales. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, se refirió puntualmente a la situación en Brasil, Venezuela y Argentina. La Cepal considera que Brasil aún no da señales de una recuperación en medio de la crisis política y económica que atraviesa. Venezuela sería un caso similar. Sobre el país se estima que la contracción superaría el 7%. Para Argentina, en tanto, se esperaba una expansión de 1.6%, que deberá ajustarse a la baja.